Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Bienvenidos, en este programa vamos a leer este libro, Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista. Un libro de Miguel Oscar Menaza, aquí está el autor, en sus facetas múltiples, publicado en el año 1987, la primera edición, y 1996, la segunda edición. Entonces vamos a comenzar la lectura, pero antes vamos a compartir con nuestros amigos, en Facebook. Buenas noches a todos, queridos amigos. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy, muy bien. Compartir por aquí. ¿Qué tal, amigos? Estamos compartiendo y comenzamos en breves instantes la lectura, enseguidita. Buenas noches a todos. Hola amigos, bienvenidos a la lectura de hoy del libro, Poemas y cartas. A mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista. Carlos Latorre, saluda, buenas noches, saludos desde Barcelona. Hola, Carlos Latorre. Hola, Carlos Latorre. Vamos compartiendo, pueden compartir también ustedes en su Facebook. Comenzamos en breves instantes. Juliette Gallego, saludos desde Florida. Hola, Juliette. Bueno, vamos a compartir también ustedes aquí. Y comenzamos en breves instantes. ¿Qué pasa aquí? Cruz, ya lo puse en el seminario, pero no sé. ¿Eh? No sé si... Sí, se ve muy bien. Vamos a comenzar en breves instantes la lectura de hoy. Un segundo más para compartir aquí con algunos de nuestros amigos. Y comenzamos enseguida. Entonces, vamos a leer este libro. Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista. Un libro de Miguel Oscar Menaza. Aquí está el autor. Ustedes bien conocen. Que fue publicado en la primera edición en el año 1987 y la segunda en el año 1996. Rosti Guerrero, saluda. Saludo. ¿Quién? Rosti Guerrero. Un súbito para una bella dama. ¿Qué? Un súbito, súbdito para una bella dama. Un súbdito de la reina. De la reina de los leyendos amenazados. A ver, voy a ponerlo aquí para... ¿Me escuchas bien? ¿Maestro? Sí, perfecto. Vale. Bueno. Dedico este libro a mis competidores por el amor de Madrid, a los volcanes entontecidos con mi canto, a la pureza vivificante de todo lo nuevo. Mujer, dejo en tus labios, diosa de deseos, el movimiento sideral perenne de mi voz. Nancy Urtubia manda saludos, con un perrito saludando. Hola, Nancy. Querida. Ups. Sí, metálicas. No habiendo encontrado, después de intensa búsqueda, el tiempo donde fuera posible decirte algunas palabras fundamentales para que puedas alcanzar en más oportunidades un estado creativo gozoso, he decidido, ya lo ves, que ese tiempo sea el tiempo de la escritura. El encuadre, estas páginas blancas, donde te iré diciendo del otro con mayúscula tu mensaje, de otros para otros, hundiéndose en la niebla acústica que producen las palabras y sus esotéricas combinaciones. En el decir de Freud, haremos el amor seis veces por semana, en principio, porque después vendrán los largos seminarios donde estaremos todo el día juntos y los grandes congresos internacionales donde nos reuniremos con el mar. Te das cuenta, tú, yo y el mar, como si el mundo fuera esa belleza. Y volveríamos a nuestra ciudad, a nuestros hogares, y cada vez seríamos más jóvenes y aún más hermosos. Y terminaríamos sepultados vivos y a hilo siniestro por un millón de palabras en varios idiomas y sus combinaciones perfectamente engarzadas al azar. Sé, me has dicho, sé, me has dicho, que tus intenciones son alcanzar del corazón su centro, hurdir en el propio corazón del hombre una maniobra que, aunque en ella se rompa el corazón, que tus intenciones son alcanzar del corazón, que tus intenciones son alcanzar del corazón. Hablar tiene el encanto de no hacer, y ahí tu maldición, porque no hacer no se consigue con el cuerpo, sino con las palabras. Tendido sin mirarnos, porque los ojos son los que ponen colores a la muerte, sin ojos no hay posibilidad de engaño, la muerte siempre es negra. Tu cuerpo muerto, tendido y vacío, solo forma y belleza, tratando de alcanzar sin conseguirlo, ese otro cuerpo, también muerto, mi cuerpo, a tu lado, pleno, condenado por tu carencia a poseer lo que te falta, inalcanzable cuerpo muerto, por ser tu propia voz su canto, voz de tu voz, palabra de tu palabra, enredadera atada sin piedad sobre ti. Carlos Latorre dice, no te quepa la menor duda, Virginia, que eres una bella dama y una reina del psicoanálisis. ¿Una reina? Del psicoanálisis. Ojo fascinador de la serpiente. Ojo fascinador de la serpiente, robusta sin razón de las caricias, besos dejados, librados al azar, en el vientre perfumado del alba. Escribo porque escribo, ya lo dije hace años, no escribo por amores y tampoco amo la belleza. Escribo porque escribo, como la lluvia cuando llueve, o el viento cuando gime, con naturalidad, como si lo que en mí pasara, pasara desde siglos. A ver, voy a compartir aquí. ¿Qué volumen? Sí. ¿Viste? Teresa Poi saluda. Buenas noches a todos. A la altura de la poesía, ¿eh? La altura de la poesía, el angustiismo. Hola Teresa, buenas noches. A ver, estoy compartiendo aquí. ¿Qué? Un momentito, amigos. A ver. Escribo, amante. ¿Viste? unten. Vale, hola guapos Dice Teresa Poi Uy, 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 mira que noticia en el país Varios heridos en un tiroteo en el metro de Nueva York ¿Cómo? En la televisión no ha salido esto, ¿no? En el metro... De Nueva York Un tiroteo, ¿no? Ayer hubo una explosión en Times Square, creo que fue Hubo una explosión Ayer, y hoy un tiroteo en el metro Sí Qué barbaridad Bien, 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 seguimos con la lectura Ay, yo quería compartir aquí también un momento No me quiero dejar a nadie ¿Cómo esta amenaza? Pregunta Carlos Latorre ¿Cómo? ¿Cómo esta amenaza? Más o menos Necesito tres millones de dólares Y no consigo nada Dale Pero bien, 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 de salud, bien Querida Entregado a un destino que me depara lo mejor Lo más grande Te escribo para que no pienses que riquezas y famas Me han separado de ti Oh, diosa de los encantamientos más puros Espejismo todo real Te llamo, querida Porque así han de saber que te amo Y nadie andará diciendo por ahí Que nuestra relación fue vana O que nuestros besos no eran lo más puro del amor Y si hundo mis manos en tu vientre Y si hundo mis manos en tu vientre Es para definir la situación con mayor claridad El hombre vuelve a la tierra Y en la tierra se consumen miles de historias Que no han sido publicadas Por eso te escribo Para que la serpiente de la duda Anide para siempre nuestros corazones Un poema para que nuestros cuerpos sean inmortales En ese silencio del amor O un gran amor tal que Alguna vez inmortalice algún poema Oh, querida, querida Cuántas veces me desmoroné en tus labios A veces llevado simplemente por las horas del día Caía sobre vos Amada desde grandes alturas Siempre en el medio preciso de una frase Sin saber lo que quería decir todavía Pero instruyendo de sesgo algún final Siempre me faltaban palabras Siempre había algo indecible entre nosotros No era el sexo Sino la historia sangrante y cruel Que lo hace cantar No eran de carne nuestras historias Aunque se grabaran sobre nuestro cuerpo Cuando amanecía tus brazos Se quebraba sobre la lluvia Y un llanto infinito nos acogía para morir Cuando amanecía La luz hacía trizas nuestra soledad Cuando envejezca Cuando envejezca Cuando envejezca Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces mi palabra levantará la voz Agonizando el canto Se hace más fuerte que viviendo Es la primera vez que... ¿Qué año era? Era el 87 Agonizando desde el 87 Hace 30 años que tengo agonizando Carlos Latorre dice Más o menos Pero es más o menos Pero es más o es menos, maestro Y según los requisitos de la película Por lo que le oigo está en plena forma Fui lo que se dice Un buen fenicio en todo Fui lo que se dice Un buen fenicio en todo No era navegar por navegar Mi oficio Mi oficio era tenderme entre los puertos Rosa perdida de perfumes rotos Color de soledad Dejaba en cada puerto Un infinito brote de locura No estoy perdido de amores Sino de tedio Ya nadie corre por los peldaños De mi mente como tú Ya nadie abre su fuente Con alegría y deseo para mí Yo ya no veo tus ojos En lo profundo de mis manos Navegar por navegar No es mi oficio Arrancar trozos de la nada Y unirlos en conjuro Ese es mi oficio silencioso y tenaz Como de versos Mi oficio no se puede aprender No sabe Es ciego Querida 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 Después de aquel encuentro Donde le confesé que era ciego Ella llegaba siempre diez minutos tarde Y un día me dijo ¿Vio que siempre llevo diez minutos tarde? Es porque no quiero psicoanalizarme más con usted Mire, le di muchas vueltas al asunto Y no lo puedo soportar Hay algo en su ceguera Que yo no puedo tolerar Si usted es ciego Quiere decir que cuando yo le digo Por ejemplo Hoy estoy hermosa Usted no tiene como constatarlo Y eso es terrible Cuando le digo que estoy fea Usted no puede decirme Pero no, querida Usted es hermosa ¿Y sabe por qué no puede? Porque usted nunca me vio ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! A mí el problema Así como lo planteaba ella Nunca se me había ocurrido planteármelo Así que si la intención de ella era sorprenderme Esta vez lo había conseguido en profundidad Preferí quedarme callado Esperando sus próximas palabras Ella no me dijo nada Pero lo pensó Mejor me quedo callada Y espero a ver qué opina el doctor Así nos quedamos en silencio Durante diez años Cuando ello volvió a hablar Fue para decirme Entre enojada y feliz ¡Cómo me engañó, doctor! Usted nunca fue ciego Querida Recuerdo lucha feroz Deseos Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Tu aliento enfurecido Era el rocío de la tarde Escupías sobre mí Palabras como ángeles Besos Granadas de locura Con serena voz te recitaba Los versos Donde un hombre Era una seca lágrima perdida Tu fuego Era el fuego Maderos de la cruz Ardía Todo el tiempo Esta es una canción Querida Pleno de confusión Me arrastro sin saber Donde el amor se pliega sobre mí Donde la poesía abre sus alas Recorro viejos vestigios Ilusiones Letras del océano Profundidades Entre cataclismos Abro fuego Contra mis propios ojos No quiero ver Mujer de la locura Girando en el espacio Tu soledad Recuerdo tu cintura Mimbre estremecido Cuerpo salmón Dorado pez Profundo alarido de clemencia Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Ceniza Bueno A ver Querida Un año más ¿Qué importa? Como vino Se irá Este año Publicaré Varios libros Tengo que tener Una ambición Que se aleje de mí Algo que puesto en el mundo Pueda interesarme lo suficiente Como para beber la última copa Bailar el último vals Y ponerme a trabajar Como un condenado Fumo sin saber que lo amo Que lo hago Y el humo Me lleva por los caminos Siempre indeterminados Y el humo me lleva por caminos Siempre indeterminados Me entretengo en las volutas de humo Y cuando escribo Aún El humo tiembla Delante de mis ojos Como si fuera Una mujer enamorada Fumo otra vez Y una vez más Sin darme cuenta Para dejar pasar Las horas Para darle tiempo A las palabras Que se deseen Entre sí De una manera brutal Un verso de esos Que la humanidad Guarda para siempre Que lo brutal No sea el verso Sino su permanencia Nadie era dueño de sí Cuando nos mirábamos Querida Me tocó la nieve En las espaldas Una palmada alegre Cariñosa Me sentí acariciado Por mi madre Fui feliz La nieve Me tocó el corazón Anochece Y del día Solo me queda El recuerdo De la bruma Así de frágil Fue todo Esta mañana Nieve Y carmín Deletreamos Con cuidado Cada uno Su nombre Yo soy La blanca nieve De tus sueños La petria Belleza Del cristal Marina Londra De los valles Amiga De la tristeza De la muerte Yo tuve ganas De decirle Soy el poeta El grande El creador De la palabra mujer Y no le dije nada Querida He viajado He viajado Hombre de piel Como palabras He viajado Por lo que queda Del alma Y no estoy Y no estoy De acuerdo Tristeza Agrandada Por sus Contradicciones Soy el dolor Del siglo Que no duele Más que la atroz Materia Que destruye Un simple Giro del lenguaje A la palabra A la palabra amor Le puse cascabeles Como a la lepra Antaño A la palabra madre Le puse un cataclismo Entre las piernas Y una belleza masculina En la mirada Ojos de miel Combiné con mi patria Y me dejé llevar Por la marea Llené el mar De palabras antiguas Y hundí el mar De la mujer Hice una frase Detuve su infatigable locura Toda locura Entre mis letras Al tembloroso Avergonzado sexo Le agregamos Torrentes Cataratas Ella existe Ha nacido en mis versos Poesía de fuego Donde el dragón Es ella Y la palabra Te escribo Te escribo Como antaño El hombre se escribía Hago que tus gemidos Llego a loca Pariendo la mañana Abandonen tu cuerpo Querida Bravo Dice Teresa Poi Cuántas promesas Que ya sentí He sabido por tu madre Que te gustaría Que antes de fin de año Rocemos las aristas Del espanto Quiero decirte Que la familia Es un hecho concreto Tal Que sin familia Es como una ciudad Sin agua Es imposible Vivir sin ella O se la lleva Afuera O se la lleva dentro Quiero decir Ahora para evitar Términos tan sugerentes Entre nosotros Como adentro Y afuera Que la familia Está presente En nosotros Como forma De modelo Ideológico social O bien está consolidada Como modelo Ideológico inconsciente Seré Te lo prometo Antes del acontecimiento Entre nosotros Del verbo enamorado El arrebato perfecto De una mirada Tu madre enamorada Encandilada Por tu belleza Enajenada De poder transformarte Según su algarabía En su falta Su hombre Su deseo O peor todavía Su envidia Su desprecio Su lejanía Antes de fin de año Mi pequeña Quiero hacerle saber Que ya no volveremos A estar Los dos a solas El tiempo Para entonces Habrá partido Nuestra razón De ser Un pozo De silencio El tiempo Entre nosotros Mi deseo Arrancándola Brutalmente De mis brazos Empobrecidos Ahora Por su ausencia Aleja Su mirada De mi mirada Empobrecida Ahora Por su lejanía Y estrella Tu mirada Querida Contra lo que No habrá En tu aurora Ni aún después De los grandes Acontecimientos Contra lo que No podrá ser Tu forma Ni aún después De las más Bellas poesías Mutilado Mutilado Porque mi cuerpo Es otro Que tu cuerpo Desprestigiado Incluso Para tu mirada Detenida Por el horror De mi ser Impotente De ser Mi cuerpo Y mi palabra Mi forma Y mi sentido Tu mirada Tu mirada Helada En un rincón Del alma Para siempre Por el horror De mi ser Impotente De ser Exactamente Tu imagen Deshilachada En el espejo Negro De la muerte En el espejo Muerto De negro silencio En el silencio Muerto y negro En el espejo En el silencioso Espejismo Negro De la muerte Donde tus caderas Comienzan a bailar Al ritmo De macumba Negra De magia Abierta Silenciosa Al sonido Espectral De los tambores Delicada Y altiva Como una rosa Entreabierta Puesta en su lugar Insolente Enamorada De ti misma Y todavía Antes de desear Te abrazas A la muerte Para no morir Nunca Condenada Tu silencio Es negro Tu silencio Es la señal Que te quedó En el cuerpo De aquel abrazo Con la muerte Para no morir Nunca Para nunca Desear Para nunca Ser otra Que tu voz Y no queriendo Llegar muy lejos O por el contrario Quiero decirte Que ponerte A llorar Enfermarte Gravemente O enamorarte De algún desconocido No te servirá De mucho A menos Que puedas Entender Que tus resistencias Cuando lo nuestro Se trata Simplemente De una conversación Siempre son exageradas Recuerdo Que la primera vez Que me animé A decirte Rodeado De precauciones Que era bonito Conversar contigo Te pusiste a llorar Cuando te desnudabas Y te desnudabas No puede nadie No puede nadie Yo soy la flema Ardiente Del deseo Y no sigo adelante Porque tengo miedo Porque tengo miedo Que usted Me aumente De los honorarios De los honorarios Jail Parra Saluda Buenas tardes Carlos Latorre Dice Acabo de recibir La notificación De poesía a las mil De poesía a las mil De clemón Y elena En que difícil Tesitura Me ponéis Que acaba de recibir La notificación De elena Y clemón Que están leyendo Poesía a las mil Querida Mujer Bendimia azucarada Centro en el amor Por ti La residencia De mi canto Bajo los cielos En silencio Entre crepúsculos Mi cuerpo Paloma salvaje Cruzando el espacio De tu voz Quiero verme Me decías Salvajemente Atravesada Por tu canto Y desde entonces No dejo de gozar Primitivo Imposible Salvaje Entre tus piernas Y añade Carlos Muy buenas noches Desde Barcelona Que os adora A los dos Querida Soldado De la noche Vigilo Mi propio pensamiento Guardián Guardián en celo De mi vida Amo mi cuerpo En soledad Y sueño Por las noches Ser el gran hombre Que se salva A sí mismo Ato mis ojos Ato mis ojos A la noche Camino de la mano De mi madre Lentos precipicios Hago el amor Con mi mujer A solas Hurdo para mí Hurdo para mí mismo La trampa mortal Me detengo Me detengo Empecinadamente En el pasado Donde no tuve Pan Ni paz Ni milagro Que me salvara Del horror De niño Lo vi todo Pedazos De piel Trozos De esparejos De perfumes Flecos Del amor Ambicionado Reposo Que no llega Entre tus brazos Entre tus gritos De yegua Mal herida Tajo De viento Olor Y rocío De la mañana Ojos De mula Estancada En silencios Blasfemia Y luz Orquesta De la noche Muda Parábola Del hombre Querida Perfume Violento De ópalo Nevado Sal Verde Mica Astillada Entre mis Labios Madre Y piel Ombligo Sangrante Ombligo Sangrante Manantial Punto Sagrado Del recuerdo Fui Tu cuerpo Creciendo Al ritmo De tus Sangrantes Líquidos Perfumadas Linfas Para mi Sed Primera Sed De mares Olímpicos Sed A ver ¿Qué me dice Que me dice que hay No Yo creo que he leído Todos eh Carlos Que dice que hay dos comentarios Suyos anteriores que no he leído Pero si los he leído Carlos La Torre me dice que hay dos comentarios anteriores suyos que no he leído Pero si los he leído todos los que yo veo Querida Deletreo tu nombre Empecinadamente Doy vueltas a tu nombre Escribo tu nombre Hago con tu nombre una canción Enquistado He hecho babas a mi alrededor Y crezco Querida No me dejes amor Tan solo en estas cumbres Cumpliendo tus deseos Volé tan alto Que más alto que Dios Me siento desolado Más allá del agujero que vive en ti Limpio Con una libertad contra la libertad Tremenda Anchura Que no pudimos tener juntos Espacios Ambiciones Mi soledad te pertenece Teresa Poi dijo Es precioso este poema Tango querida Tango Movimiento 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 Unico y desparejo Como si fuéramos mil Haciendo el amor Cada vez que se cruzaban Tus piernas con las mías Éramos viento y nube Y todo pasaba entre mi mano Y tu cintura Crepúsculo Donde mi taconeo Y la violencia de tus tetas otros ruidos, otros pedazos de carne macilenta ponían en la noche de la ciudad un sonoro ritmo entre la selva. Avena y luz para esta yegua entre mis brazos, jinete inesperado de la noche, tango. Amanece, siento mi ser sobre tu ser, aspiro profundamente tu semen amado porque tu semen también es una lágrima y borracha y loca entre tus brazos giro y en el girar tus ojos me detienen y sos mi macho. Ella me lo dice con toda la boca abierta, si querés me mato una tarde cualquiera por vos, envilecida y fantástica, hembra y sol, como si la vida fuera eso, compás final. Querida, en el rosado rozagante espectro donde el moderno amor se deshilacha, encuentro tu perfume de mujer y el tiempo es irreal, antigua la mirada. Y para que no confundas más filete empanado con corazón enamorado, te diré, encanto espectral y diurno, como las espléndidas mariposas de la casa de mi abuela la conchuda. María, la inolvidable María, la de los pelos hondos y los ojos verdes como una lechuga recién nacida. Huyamos del hambre, veneno cruel que es simplemente por una locura que escribo. El ruido de la máquina me enorgullece como si fuera una canción famosa que un cantor famoso canta para mí. Un ruido de lata contra lata con variaciones de sepulcros abiertos a los gritos nupciales de las babosas cuando cohabitan entre los altos espineles alados. Voy vociferando lentamente mi destino como si mi destino fuera el destino de las pobres bestias inmaculadas que no pudieron todavía hablar con ningún Dios que les explicara el misterio de la vida. Como esas pobres bestias amantes de la muerte. Oh, cuerpos del calor extremo, perfectas mariposas desesperadas, tenues ruiseñores alocados y ciegos, como usted, cantores de los días más espectaculares de nuestro proceso de fracasar, de nuestro gran error. Yo soy el que se hunde silenciosamente en mí para que puedas volar. Ya tenés alas, volá para donde quieras. Yo sigo en mi rincón a pan y mate. El resto es triste. Lo cantaré a solas cuando tú ya no estés. Querida, quiero que comprendas cómo decirle a Dios que deje de serlo cuando ya has sido amado como tal. Cuando ella me insulta es porque me pertenece. Cuando ella me injuria es cuando más me ama. Está desesperada de amor, por eso me insulta. Tiene celos de las letras de la máquina porque las letras de la máquina tomadas en su conjunto son más que ella. Alguna vez dirás que escribo porque escribo y tendrás tus razones. Sin mucho dinero, como para que las muertes cotidianas sean más breves o insignificantes. La mejor muerte a mi alcance es morir escribiendo. Se pierden con la escritura las necesidades pequeñas y el hombre escribiendo está hambriento de libertad más que de pan. Y cuando está hambriento de pan siempre es algo general. Muchos hombres y millones de niños mueren por falta de pan. El que escribe, si no lo matan antes los estados o los medios de comunicación social, termina amando cosas grandes, praderas inmensas como las palmas del cielo, varios millones de piojos queriendo rescatar el picor que producen, un verdadero ejército de piojosos queriendo rescatar del mundo la mugre que padecen. Y mientras tanto una estrella se parte entre los ojos de los amantes. Y todo es grande para el que escribe, cometas enarbolando banderas invisibles, espacios subterráneos, cárceles abiertas como brazos abiertos. Velocidades supersónicas donde cada música encuentra su palabra. El vuelco de los días, querida, ha de ser para adelante, nadie morirá del pasado. Mis manos vuelcan sobre el papel palabras condenadas a morir en mí. Desarticulado aluvión de nuevas combinaciones para detener la muerte del moribundo. Solo tu madre puede más que la muerte. El del filtro y el del mostacho. Carlos, Carlos, que me dice cuáles comentarios no he leído. Europa, querida, Europa. ¿No te gustaría conocer Europa? Una vez más escucho tangos y estrello vieja en la ciudad contra mis ojos. Aferrado a las ambiguas leyes del pasado, recuerdo un patio, unas glicinas, un empedrado chueco, una estrellita de cartón entre las cometas. Lo recuerdo todo. El cielo, la troya, rabiosa rayuela y tus pasos de cisne y tu franca, deliberada, caída en el infierno. ¿No te gustaría conocer Europa? Abro de par en par las ventanas para que la mañana corra por mi casa. No espero, respuesta del viento, ni del suave y alocado perfume que trae el viento de los océanos. Escribo porque escribir es un arte. Y si no espero del viento los ronquidos, ni de las montañas más altas la señal, si no espero para mí palabras de amor, el encuentro siempre es feroz, múltiple. Una manada de perfumes futuros contra los perfumes del pasado. Un tango y su vaivén. ¿Te imaginas? El vértigo de un paso para atrás y su recuerdo. ¿No te gustaría conocer Europa? A ver esos dichosos comentarios. Bueno, vale, ¿no? Está bien, ¿no? No, pues no los veo yo aquí, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Ha sido un placer compartir con ustedes la lectura de este libro. Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta y psicoanalista de Miguel Óscar Menasa. Continuamos en el próximo programa de Leyendo Amenasa. Gracias, hasta la próxima.